Doña Cigüeña y Doña Zorra solían verse de vez en cuando. Les gustaba hablar un rato y compartir historias, pero a la zorra Doña Cigüeña le parecía demasiado presumida y un día pensó en gastarle una broma. Una tarde después de platicar un rato le dijo Es fantástico poder hablar contigo, Cigüeña. Estoy pensando en que me sería fantástico que vinieras mañana a comer a mi casa. Oh, pues yo encantada, contestó la cigüeña. Y así quedaron en que Doña Cigüeña visitaría a Doña Zorra al día siguiente. Doña Cigüeña estaba muy contenta y acudió a comer con sus mejores galas a casa de Doña Zorra. Ahí estaba ella esperando, con la mesa puesta y una suculenta sopa cerrada.